Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la cocina de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Aquí se inicia el programa que la pastelería peruana esperaba, la consejera de Yopza. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hoy día voy a realizar un helado fabuloso con nuestra leche entera de Yopsa. Considero que este es un producto que debe llegar a todos y a cada uno. Así de que vamos a trabajar también con la grasa hidrogenada. Entonces nosotros tenemos un problema ahora. Todos estamos muertos de calor y tenemos antojos de comer helados. Pero el helado tiene un problema. Cuando agarra mucho calor, entonces se desarma. Entonces por ese motivo, ustedes de acuerdo a donde vivan van a incrementar la grasa. Entonces vamos a hablar un ratito. Cuando esta leche se disuelve en agua tibia, de todas maneras en agua tibia. Entonces nosotros cuando la disolvemos en agua tibia, vamos a estarla removiendo. No, jamás caliente porque se van a hacer bolas. Ok. Y vamos a aprovechar de que está tibia. Una cucharita para bajar esto. Que está tibia para que la grasa ingrese. Ok. De todas maneras tiene que ser esta grasa porque es blanca, ¿no? No pueden ponerle mantequilla a esto, no. Nada que ver. Entonces ahí, si tú ves que por X motivo no ingresa, le pones un ratito el microondas. Entonces tienes que tener paciencia porque esto tiene que tomar el medio ambiente, ¿no? Y una vez que está fría, que pasó esto un proceso, ¿no es cierto? La llevamos en bolsas al freezer. ¿Qué tal si lo haces el día anterior, no? Entonces esto es así de simple. Ustedes siguen fiel a la receta, lo que dice de líquido. Yo estoy tratando en lo posible de usar más leche que agua. Porque el sabor de la leche va a estar auténtico y mucho más sabroso. Ok. Entonces esto vamos a llevarlo a la batida. ¿Sí? Ok. Vamos a batirlo hasta que doble su volumen. Ok. Tú lo vas echando. Y ahí voy a explicar otras cositas. Ahí ya va a ser una rutina. Entonces esto tiene que estar así súper, súper helado. Porque si no está así, el helado no va a funcionar. Ahora, esto está neutro. Nosotros podemos usar la fruta. Yo he traído cantidad de fruta. Cualquiera de ellas candidatas o las esencias que tiene Yopsa. Cada uno puede elegir lo que desee. Pero en este caso me he querido pegar a nuestra tradición, el arroz con leche. Todo el mundo sabe hacer arroz con leche. ¿Ustedes qué dicen? Ponchanse a las chicas para que vean para qué. ¿Saben hacer arroz con leche o no? Sí. Ahí está. Ponchalas para que las vean. El público hoy día que nos siguen en Facebook y en YouTube notará que tenemos público presente. Pero el día de hoy tenemos estas invitadas muy especiales. Son las alumnas de nuestra queridísima Rosa Villacaba. Que en estos momentos vamos a hacer una ponchada. Vamos a ver. A ver. Ya están listas todas. Sí. Guapas así, han venido maquillando, se están preparando. Pero ahorita se están ponchando. Las graduadas. Las graduadas, sí. Y ya vamos a hacer mención de la promoción de las graduadas de la... Del imágenito de Rosa Villacaba. Ok. Entonces, claro. La base de helados puede estar. Ponme la más acá. Claro. Sí. Ok. No, pero ahorita vamos a hacerlo. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Qué pregunta está? Dios está. ¿Dónde está? Dios está. Esto no va a ser 10 minutos. Este chico. No, pero con esto. No, pues ya. A ver, digan. ¡Hi, Kerry! ¡Hi, Kerry! ¡Hi, Kerry! ¡Hi, Kerry! Ok. ¡Listo! A ver, regresamos. Regresamos con Rosa. Ok. Entonces, nosotros hemos estado por pasos. Entonces, la leche tiene ese proceso que hay que respetarlo. Una vez que esto ha doblado su volumen, que puede tomar un promedio de unos 5 minutos, ustedes que saben que la televisión tiene sus tiempos, hay que evolucionar en los tiempos, que esto levante, entonces le vamos a echar esta maravillosa base de helados. Así que todo tiene, esto es súper importante. Si ustedes no tienen esto, el helado no sale. Ok. Listo. La base de helado yopsa. Yopsa. Exacto. La ponchamos, la ponchamos porque tienen que verla. Porque en esta época tiene mucha demanda a quien, a todos nuestros amigos que son innovadores, que son emprendedores de la batería, y más en un negocio de verano. Claro. La base de helado yopsa, que es la ideal para tu negocio. Claro. Este helado se puede hacer a máquina, así la que tiene todo el mundo, como también la pueden hacer en forma industrial. Ustedes saben que el helado se gana casi 3 a 1 y a veces 4. Así que ese es el negocio para el emprendedor. Así es. No te quedes, no te quedes, no te quedes. Ok. Ya, ya lo podemos. El más rentable. El más rentable. Aquí vamos a echar en forma de lluvia. Hay que tener un poquito de paciencia nada más. Y tú le vas a ir echando, ok. Yo voy a hablar ahorita del arroz con leche. ¿Cómo hacen ustedes el arroz con leche? Porque yo en este caso voy a hacer el arroz con leche. El tradicional, ustedes saben que hierven su arrocito en agua solita, después le pueden agregar, incluso esta leche en polvo lo pueden agregar, porque considero que es maravillosa, su canelita, su clavo. Hay personas que le ponen un poquito de cascarita de limón, ¿no es cierto? Hay personas que le ponen también pasas. Cada uno lo ajusta a lo que en casa. Y después hay personas que, digamos, le dan más leche fresca, leche evaporada, y le dan leche condensada porque adquiere otro sabor. Por eso digo, el tradicional que acostumbras a hacer en casa. Entonces, ese tradicional, una vez que termina de echar, vamos a ponerlo. Una vez que lo hacen, también lo tienen que poner a congelar así. ¿Ya? Ok, eso es súper, súper. ¿Sabes que el helado es un, dos, tres, no te cuesta nada y en un ratito? Lo único, sí, una vez que pasa este proceso, hay que llevarlo a congelar. Unas ocho horas, eso depende de ti. Te juro que queda delicioso. Ahora todas van a probar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vainilla, o sea, ¿saben? ¿De las chicas? ¿De las chicas? Claro. ¿De las chicas? ¿De las chicas ya presentes? O también... Ok, ya lo podemos... Acá lo que tienen ustedes que chequear es que desaparezcan los grumos. Nada más, paciencia para eso. Una vez que han desaparecido los grumos, ya empezamos a darle poco a poco el helado. Puede ser fruta, por eso yo he puesto la cantidad de frutas. ¿Ok? Y yo tengo una clase el día 23, donde me voy a extender a hacer helados, pero de licor, con trago. Porque es buenísimo eso, ¿no? Ajá. Nuestra queridísima Rosa Villacaba inicia o trago ya este ciclo de clases democrativas que es el viernes, la 16 de enero, a las 10 a.m., de 10 a.m. a 1. Que las hemos reclutado, costes de cados, entre fresas materiales y deshidratadas. Esto es... Eso... Esto te encantó, ¿no es cierto? Las fresas deshidratadas, que es lo que estoy enseñando. A ver, ponchalas. Está... Está... Y es acidita, o sea, eso también lo puedo poner a los helados. Y queda maravilloso, maravilloso. Así que ya saben que este curso no se lo pueden perder. Claro. Asegure su vacante, cancelan las cuentas de Tom Chabón, que ya se van a anunciar. Bueno, en la página, en la página, aquí tienen... Yo lo tiro, nomás. Ok. En la página de la escuela de Rosa Villacaba, también está anunciado este curso. Así que ustedes se pueden enterar por allí, los números de cuenta, el costo y todo ello. Así que, en más, cuentan... A ver, continúo. Así que no hay excusa de que hoy, no tengo efectivo, pero quiero ir. Puedes usar tu tarjeta de crédito, puedes usar tu tarjeta de débito, y no te puedes perder esta fabulosa clase de nuestra querida Rosa Villacaba. Bien. Ustedes van echando o la fruta congelada, en ese caso, el arroz con leche, que es delicioso, ¿no? Y vamos a darle un poquitito de esencia de canela, que es riquísima, ¿ok? Porque va a resaltar ese detalle que tiene el arroz con leche. Y le vamos a dar también un poquitito de vainilla. Eso ya es al gusto. ¿Ok? Ok. Si tú deseas, le puedes poner pasitas, pero eso es de acuerdo a costos, ¿no? Recuerden que el helado es tal cual para comer en barquillo, en lo que quieran, en vacillitos. Y yo voy a presentarlo en postres, o sea, postres con helados, que no es común verlo, ¿ok? Voy a enseñar en unas cajas de galletas, cosas lindísimas. Nuestras seguidoras están pidiendo la receta. Ok. Así que creo que nos fuimos un poquito, creo que estamos con el calor. Queremos ya disfrutar de este helado y pasamos de frente a la preparación. Pero vamos a, sí, mejor, porque así las hemos tenido en emoción. Así es, con emoción y suspenso, como siempre, es lo mejor. A ver, aquí tenemos la receta. Helados, helados de rosa y acaba. Los ingredientes. Base para helados, job sack, 200 gramos. Agua hermida tibia, medio litro. Leche entera en polvo, 200 gramos. Mantén hidrogenada, 15 gramos. Pulpa de fruta congelada, 250 gramos. Esencia turbia, al gusto. Esencia y colorante, al gusto. Y un arroz con leche congelado, medio kilo. La, cabe destacar que todos los productos, tanto como la, más peligroso que nada, la leche entera en polvo. Este, pronto vamos a tener agua en día también, yo creo que no, yo ni. Así que, todos, 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 todos. ¿De dónde lo vaciamos? ¿De dónde lo vaciamos? ¡Losa! Y sin el yosa no pasa nada. No, acá, pues acá, acá. No importa, ahí. Ahí, ahí, ahí. A nuestro programa. Así que, vamos con la receta. Solamente que ingrese nada más, ¿no? Dale, dale, porque ingrese. Ustedes van a ir en la base de esta preparación, junto con el avance que está teniendo nuestra gente. Ya, yo voy a hablar de eso. Ok. Bueno, en este caso, mientras termina de batir, porque quiero que lo vean en su plenitud, yo voy a usar este cilindro de acrílico. En este caso, tiene esto, yo aconsejo que no tenga esto, porque yo lo voy a sacar. ¿Qué cosa le voy a poner este acetato? Vamos a ponerle agüita, para que quede firme, y sobre esto voy a trabajar. Entonces, por eso es que les voy a enseñar el genua, ese chifonua, que es la unión del chifón con un genua, ¿ok? Es hijo de él y hijo de ella. Siempre innovando el chifón con un genua, chifón con un genua, sí. Porque es muy rico, lo van a comer. Y entonces, aquí voy a empezar a subir por capitas. Y lo van a ver que es súper facilito. Ya imaginamos qué hermoso va a llegar, va a ser este helado. También queremos anunciar a todos nuestros seguidores de Facebook. Hoy tenemos el premio, la canasta, como todas las semanas, tenemos el sorteo de nuestra canasta yopsa. En esta ocasión, ahí estamos haciendo un paneo a nuestro camarógrafo. Y que se dan cuenta, el día de hoy también repetimos el plato con la canasta de grano. Y que contiene la canasta de grano yopsa, tiene los carabes de raspadilla. Tiene con base de helado también, también con base de helado. Así que vainilla negra, masa, colorante, leche entera, macarado, tenemos todo para comenzar este negocio del verano. ¿Quieres preparar un rico helado? ¿Quieres ofrecer un rico helado, una rica cremolada, una rica raspadilla? Siempre tienes que acompañarlo con los productos yopsas. Ya, entonces miren qué lindo salió el helado. Lo único que tienen que hacer ustedes, proceder con la máquina tradicional y en forma comercial. Usar la batidora como ustedes han visto y llevarlo a congelar. Tiene que estar congelado por medio de 10, 12 horas. No seas ansiosa, dale sus tiempos a maduración. ¿Ok? No creas que voy a perder el arroz, el arroz se siente, los sabores del arroz también. Y así que eso es todo. Le pones un film acá o de lo contrario busca los envases de... Ustedes consumen mucho la masa elástica de yopsa, entonces ahí con la tapita van ahí lindos. Sí, ok. Tenemos ahí... Saca, 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 saca. Yo te voy a enseñar cómo los tengo, ¿sí? Así es. Yo te voy a enseñar. A ver. Mira. Acá están tus helados, Johnny. Ahí están. Acá están. ¿Sí? Así de que ahí los vas preparando porque ahora sí voy a empezar. Ok. Entonces yo voy a empezar a hacer la parte del bizcochuelo, ¿sí? De esa cosa riquísima que tenemos allí. Ok. ¿Me pasas los bizcochitos? Esos bizcochitos los vamos a hacer. ¿Me pasas para empezar con los productos? Todos los productos de allá. Dame, dame, dame para que vean. Ok. Listo. Este, esto es lo que vamos a hacer. Y hay cosas que tengo que decir para que ustedes tomen en cuenta. ¿Ok? También tenemos que hacerle recordar a todos nuestros emprendedores de negocios de verano y estas delicias que tenemos. La base de escarbanta también para que no esté tanto. La base de helado, para helado artesanal, tiene la base de helado, también para los helados soft, lo que hacen en maquinita. ¿No es cierto? Este, ustedes pueden ver allí. Un carbonato. Tienen la cara de raspadilla, la leche entera, esa bolsa plateada, esa bolsa metálica que tienen, son para los helados soft. Si tienes una máquina de helado soft, puedes aprovechar esta gran oportunidad de usar los productos Johnson, que son realmente una delicia, y claro, delicia también para el negocio, o sea, rentabilidad. Vamos con Rosa. Ok. Entonces, ¿qué tal si ponemos la receta del Chifo Noir? Así que vamos a poner la receta del Chifo Noir a ver con nuestros amigos en Switcher. A ver. Ahí está. Tenemos la preparación. Tenemos los ingredientes del Chifo Noir de Sinau. Con canela. Ingredientes. Huevos, tres unidades. Taza de azúcar, media taza. Una media taza, un cuarto de taza de yogur. Aceite, un cuarto de taza. ¿Dónde está el yogur? Aquí está. Ahorita, ahorita. Rapidito. Una pizca de sal, cucharita de bicarbonato, una media taza de sal. No, 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 no. Sí, anda sacando. Pero dile ya, dile, dile, pero sácame los míos primero, que están helados. Estos son los ingredientes del Chifo Noir de Sinau. Ya, sácale las bolsas, sácale las bolsas. Ok. Entonces, ahorita el proceso es rapidísimo. Quiero aclarar una cosa. La receta que les he dado es una receta chiquita, pero ustedes pueden duplicar, triplicar y no tiene falla ninguna. Ok. Eso es muy importante porque no siempre a las recetas les pasa eso. Ah, sí. Entonces, es un expediente que nos da, Rosa, que podemos duplicar la preparación. Claro. Y queremos de evitarnos más. Soy la. Ok, entonces llevamos esto a batir, por favor. Tenemos aquí los huevos enteros. Ok, empezamos a batir. He hecho esto, he hecho esto, sí. Ok, empezamos a batir los huevos. Y usa esta receta para cualquier otra cosa que tú desees, ¿ah? No solamente para esto. Ok, empezamos a batir. Dale, 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 dale fuerte. Ok, vamos a esperar que pulven un poquito. Sí, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Mandamos un saludo a todos nuestros seguidores de Facebook, que no se olviden de compartir esta transmisión. Compartan, etiqueten, que es la base de concurso para poder ganar el día de hoy, la canasta vegana de flores. Aquí viene el azúcar. Ok, lo dejamos batir un promedio de unos 5 minutos, hasta que doble volumen. Y nosotros vamos a usar luego aceite y yogur. No tienen idea de lo que queda. Ok. Estos bijochitos los vamos a hornear entero, si quieres, en plancha y si no, en estas... Nena, esto. Ok. Ustedes tienen a veces sus aros, hay que darle uso, lo encamizan con platina, le ponen alrededor de una cintura, porque a lo mejor, de acuerdo a la cantidad que ponen acá, puede subir para evitar derrame. Por supuesto, esto va engrasado y enharinado. Ok. Ustedes fíjense que pueden salir... Yo prefiero que sean bien chatitos, prefiero que sean chatitos y no estar cortando por mitad. Ok. Ustedes eligen los tamaños. A ver, en casa tienen una serie de cositas. ¿Qué han comprado? ¿El de ella? ¿El de ella? Ok. Puede ser esto. Te comento que a veces puede ser el caso que solo engrase y ponga canela, no pongo harina. O harina con canela. Me quedan súper simpáticos. Ok. Si ustedes, a lo mejor, estas cositas no le han dado importancia, pero son súper útiles. Ya. Ok. Dale, dale, más fuerte. Es más fuerte, sí, es súper. Mientras que nuestra querida Rosa avanza con la preparación... Ese es el problema, por eso te decía. Pues dale, dale. Los puntos que tiene Jocsac para todos nuestros servidores, como es de costumbre... Si no levantas... Ya iniciamos los tipos de verano. Sí, por eso te dio ese tazón muy chiquito. Yo te dije. Tiene que blanquear eso, si no, no sabe. El agua tremolada con Manuel Castilla. Y el donde va a ser, va a ser en el mercado central. Limpio, limpio. El tazón muy chiquito. En el mercado central, ¿se limpio? No sé, ¿se puede? ¿Pero está limpio el tazón? Sí. Ahí, si está limpio, pasemos. Este es, este es... El mercado central, el centro de Lima. Ya lo tienes. Bien. El otro curso es el 23 de enero. Aprovecha, 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 se me cambia. En el mercado tremoladas. También con el profesor Manuel Castilla. Manuel Castilla es un especialista en esto, en el lado, en tremoladas, en cosas de verano. El ingreso es totalmente gratis. Así que, pueden ver este anuncio. Ya, rápido. En la de allá, ¿no es cierto? En la de allá. Puedes matricular. Pueden pedir... Ya, rapidito, rapidito, rapidito. ...para poder asistir. ¿Acá? Sí, no importa. Ah, ok. Ya, tazón muy en la de. En el mercado central de Lima, ya, a las 3.30, la... Dale fuerte, dale fuerte. Por eso te decía, el gorrito, ¿dónde está? Este. Ya, sujétalos, porque vaya a volar. Ok. Fuerte, 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 fuerte. Lo que tiene que chequear cuando doblen el volumen, es la capacidad de los tazones, ¿ok? Porque tiene que tener una buena capacidad para que abra, ¿ok? Es bien esponjoso. Es bien interesante. Tiene que blanquear bastante, bastante, bastante. Ok. Otra de las cosas que yo he preparado para cuando hago los helados es la reducción de... ...de que hago con fruta. Entonces, ustedes pueden hacer un caramelo X, ponen azúcar, un poquito de agua, llevan al fuego, hacen caramelo. Todo el mundo sabe ese caramelo, ¿no es cierto? Cuando está casi el caramelo por estar, le tiro todas las fresas, se suelta nuevamente y lo dejo hervir un poquito, no mucho, y me queda rojo. Porque si yo hago el proceso tradicional que todo el mundo hace, la fresa le queda negra y no es agradable. Y de esta manera tiene otro sabor, ¿ok? Yo puedo hacer esta reducción de la fruta que desee. Puede ser de arándanos, en este caso he hecho fresas. Y el juguito me sirve para embeber los bizcochos. Ok. Listo. Voy a hablar... Ajá. Sí. ¿Sabor, color y textura? Exacto. Ahora, quiero hablar de otra cosa que no solíamos hacer. Cuando el bizcochito sale del horno, lo que hago es que deja enfriar un poquito, le paso el cuchillo, lo desmoldo, pero lo encamizo. Otra vez lo guardo en el film, ¿ok? Y lo llevo al freezer. Así que si yo lo llevo al freezer, ¿qué va a pasar? Va a mantener toda la humedad. Y los tengo todo el tiempo heladitos porque es más fácil de manipular. Entonces yo chequeo si está dentro de la boca que he seleccionado mi trabajo. Ok. Eso es súper importante tener en cuenta. Ok. Entonces allí lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, agregar ya el yogur. Y el aceite. Tenemos que enviar un segundo saludo a nuestra amiga Paula Sanchez. Ya la cierro. Nuestro vecino animal país de Chile. Ok. Que está al sur y que siempre dice que son excelentes de estos productos. Ya estás hablando. Te salió el dejo. Muy bien. Un saludo para toda la gente que está allá que nos ven y que yo pronto estará con usted. ¿Seguro? Ah, sí. ¿Tú eres soltero o casado? Soltero. Oh, yo sé. Estás haciendo puntos entonces. Ok. Dale, dale, dale. Más fuerte que ingrese. Y lo único que voy a hacer luego es ir riendo con mi cernidor hijita. Mi cernidor. Yo te di mi cernidor. Voy a ir cerniendo. Y voy a juntar acá, ¿se acuerdan? La canelita, el bicarbonato y la sal. Esto tiene cinco cernidas. Ok. Listo. Cinco. Porque a mí me interesa que tenga bastante oxígeno. Ajá. Ya. Entonces, si se nota. No, ya está, ya está. Excelente. Sí. Siempre se hagan donde se lo podría acabar. Ok. Ya. Ingresó. Ok. Vamos a hacerlo. Ok. Ya. Entonces, ahora a mano vamos a echarle la harina. ¿A mano? Sí. Ok. ¿Ya estamos? Mientras que nos acomodamos allí, hacemos también el anuncio que nuestra queridísima Rosa y acaba también va a editar un taller de cinco clases que inicia el 30 de enero de 10 a.m. a una sobre aplicado a las tortas con espatulado y más elástica. Y pantone dos mil diecinueve. Bien. Toda esta información sobre este curso de teoría del color. Ajá. Tienen en la página de Facebook. En el página de Facebook de nuestra queridísima Rosa Villacaba. ¿Qué es? Rosa Villacaba State Design Innovation o Rosa Villacaba. También ustedes pueden, mandan un inbox ahí y aseguran su vacancia, cómo pagan cuando, 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 este, todos los pormenores de este curso. Así que no se pueden perder mucho este último curso que ofrece nuestra. Es que todo profesional tiene que aprender a manejar la teoría del color. Para toda situación. La repostería tiene que saber esto. Así que, ¿cuántas le? Lo pueden llevar, como te puedo decir, a veces es muy frío, pero tienen que aplicarlo. Entonces, a la hora que espatulamos, vamos a aplicar todos los colores. Y se vienen colores bien interesantes para este año. El pantón de este año es todo un reto. Así que hay que aprender a tener contento al cliente. Ok, entonces vamos terminando así. ¿Dónde está mi sarnidor? Ya saben, amigos y amigas, compartan el tiquete a todos los amigos y amigas para que se puedan ganar esta canasta de Jocsac de verano. Te ganas esta canasta. Anda soltando el helado. Tu negocio de verano. Raspadillas, helados, el amusor, helado artesanal. Así que, ¿no? Él lo tiene, pues, ahorita. No, lo voy a tener en cuenta de llevarte este excelente regalo. Ok, eso no es tan importante, ¿ah? Ok. Ahorita el helado. Ahorita lo vamos a... Esta es una receta chiquita, pero he dicho, ustedes lo pueden duplicar. Denles los batidos que he recomendado. Los tiempos son importantes cumplirlos. Ok. Este sabor a canela es especial porque si uso helado de arroz con leche es lo que es el maridaje, ¿no? Son los sabores. Ok. Listo. Entonces, esto como expliqué, está bien preparado y lo llevamos aquí y vamos a repartir. No pongan mucho porque a mí me gustan planitos, no tan gordos. Es un molde corto. Chiquito, bajito, para evitar estar cortando y que tengan problemas, ¿no? Ok. El tamaño. Pueden hacerlo también en una placa. Eso cada uno se acomoda lo que tiene. Ok. ¿Me alcanzas otro más, por favor? ¿Ves? Parece que no fuera, pero es. Ok. ¿A quién habrá invitado esta mosca? Y estamos apreciando la preparación de este... Ok. Pero que el nombre es bien llamativo, que es Chifonua. Chifonua. Es un nombre nuevo que hemos bautizado en nuestro estilo. Ok. Entonces, ya los podemos llevar a hornear. Como ustedes ven, esto es pequeñito. Por favor, agarra acá. Este es pequeñito, así que el tiempo de horneado hay que chequear de acuerdo al horno. Temperatura como para bizcochuelo. Ok. Y ustedes ven, aquí salieron tres. Entonces... No es necesario que sea más cantidad porque son tres capas acá, más helados es más que suficiente. Ok. Retiramos esto. Puede ser entre diez minutos a quince minutos. Tú, ya... ¿A quince minutos? Sí. Ok. Horno precalentado. Un horno de unos tres cincuenta como para bizcochuelo. Y ya tenemos. Ok. Horno de tres cincuenta como para bizcochuelo. Así que ya saben, ya tomaron... Ok. Ya tomaron nota. Ya. 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 Ahora las manos. Rafa, ¿me puedes pasar la copa que quiero mostrar? La copa helada. Sí. Gracias. No. Porque se viene una copa. Ya la vas a ver. Y en el premio del programa, esa copa se ve... Me traen los tres, ya poco a poco, sí. Ajá. Muy deliciosa. Es que yo te comento, yo admiraba mucho un programa de televisión que entraba a la cámara y se veía tan familiar. No tan frío. Pásalo acá. No se veía frío. Ya ves, tú ves, Rafa entra. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Yo lo encuentro lindísimo, ¿no es cierto? Bienvenido, Rafita. Me quedé un aplauso a Rafita. Claro que sí. Vende. Somos compañeros. Un placer. Somos compañeros. ¿No? Claro. Claro que sí. Ya. En este caso... Me vas pasando a las otras, por favor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo trabajo con Copa. Ahora, ¿quién es el atrevido de comerse un tamaño de Copa? Está de tu tamaño. A ver, ¿quién, quién? Levanten la mano. Ok. La manga, la manga con la crema. Ya. Ok. Entonces, perfecto. Entonces quedó bien claro que esto era ya... Pero en el caso mío... Vamos a ponerlo por acá. Yo voy a hacer acabados ya. Ok. Ok. Nuestras amigas y amigos que nos ven por Facebook no van a creer que está desenfocada la cámara. Es tanto el frío que tiene que está apagado. Sí, tiene que... Y queremos transmitir... Una de ustedes viene a limpiar las copas. Esa sensación de... No, usted viene a limpiar la... De helado. Sí. Y a limpiar la mesa. Sí, esto de acá. Ajá. Así es. ¿Cuál es el sabor que tiene? Quiero la manga más rapidito. Ok. Entonces, ustedes saben que yo hago un buttercream con la leche en polvo y es este. Lo considero maravilloso, sobre todo ahora en verano, que todo se cae por el calor. ¿No? Y es delicioso con la... No empalaga. Es maravilloso. Ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer... ¿Es todo? Dame más. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es coronar con la fruta. Mira. ¿Me sigues? Ahí estamos viendo la deliciosa copa de este decorado con fresas. Es sencillo, es lo que tenemos de estación y ya está. ¿Quién se la quiere comer? No. ¿Seguro? ¿La cucharita? ¿La cucharita grande? Se le va a congelar la boca. Acá está. ¿La roja no sabe cómo me ayudaría ese helado para mejorar mi voz? Mira. ¿Qué te parece? Se ve delicioso. Ahí sería. Ok. ¿Qué tal si la ponchas bonito? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a nuestro camarógrafo que lo enfoque bien. Y ahí está haciendo el viaje a esa. Hasta la cámara quiere... Claro. Y ahí está. Ahí lo tiene. Para todos nuestros amigos y amigos que nos siguen a través de las redes de Facebook. Necesito sacarle... Necesito sacarle... Ok. Y ya recuerden que es un postre helado. No puede estar tanto tiempo afuera. Pero si tú quieres que esto te dure más, sacas el cilindro este. ¿No? Sacas el cilindro este. Y me da miedo sacarlo. Bueno, sí. Hay que sacarlo, hija. Hay que sacarlo. Bueno. Lo vas aflojando. ¿Ok? Mientras yo voy haciendo el otro. Ok. Este es el que tengo aquí. Le pasas esa larguita por el costado. Se afloja un poquitín. Y ya. Ok. Entonces corremos. Corremos. Ya. Entonces yo he empezado con una capita de bizcocho. He puesto heladito y voy subiendo. Pero también, como les decía, me encanta tener esto de acá. Porque yo al bizcochito le voy dando este sabor de la... ¿Y quieres licorcito? Bienvenido. Sí. Entonces este es un postecito muy interesante. ¿Qué te parece? Ya. Después de esto le vamos a poner el heladito. ¿Ok? Entonces el helado es este que tenemos acá. Y vamos jugando con los colores también y con los sabores. ¿Ok? Entonces esto viene aquí. Y tenemos una herramienta porque aquí tenemos que hacer maravillas. ¿Dónde está mi? A ver, ¿para qué usan esto, chicas? Poner prisa papa, ¿no? Acá tenemos que hacer así. No nos queda más remedio, ¿no? Ahora, si quieres ponerle varios sabores, ¿quién dice que no? Esto es un gusto muy particular. Este es uno de moras, arándanos y fresa. Y que le hemos puesto el colorante lila de Jobsa. ¿Qué te parece? Este color lila ya saben que lo tiene con los productos Jobsa. Con los productos vamos a jugar con la barra. Con los productos... ¡Jobsa! Y si no es Jobsa... ¡Jobsa! ¡Jobsa! Efectivamente. No pasa nada. No pasa nada. También entre nada. Ya, salió. Te hacemos recordar que si quieres asistir a nuestra clase de todos los miércoles, solo basta con escribir un inbox a nuestra página de Facebook. Cucharita, cucharita. Yo tenía una cucharita. Cucharita con sí. Ubica. Y para que puedas asistirnos, contactas por ahí, nos mandas un inbox, que cuando quieres venir te damos la dirección y disfrutas de la clase. Eso sí. No te aseguramos que te vayamos a invitar lo que vamos a preparar porque generalmente se lo come el camarógrafo. Ahora mira, vengo y hago esto. Y lo emparejo. La cantidad de helado depende de tipos, ¿no? Y del costo que va. Del costo. ¿Ok? Ahora, si yo quiero le puedo tirar pues arándanos acá. ¿Quién dice que no? Ya queda la creatividad de la persona. Claro. ¿Quién dice que no? Yo puedo ponerle... Puedo hacer lo que yo desee. Le puedo poner moritas porque va acompañando el sabor del helado. ¿No es cierto? Así es. Ahí está. Ya. Y después de esto estamos colocándole el bizcochito nuevamente. Ok. La cantidad de capas que ustedes quieran, ¿ah? Recuerda esto de acá. ¿Se acuerdan? Y yo puedo poner a lo mejor un bizcochito de chocolate o este. El de canela. Voy a hacer uno maravilloso de fresas. No pierda mi clase. Estamos viendo desde la cámara de arriba. A ver si me ayuda nuestro amigo de Twitter desde arriba. ¿Cómo se ve la...? Ok. Si voy a poner un poquito de cerezas. No. Esas, a frambuesas. Hay colores que van desde el amarillo, las moras y el otro... Tú puedes poner lo que... Tu bolsillo o el costo del producto valga la pena, ¿no? Aunque acá venimos con otro sabor, este de fresa. Puedes levantarle los colores. Nadie dice que no. Claro. Eso ya depende de ti. Ahora lo van a probar, ¿ah? Por supuesto. Mira, ¿han visto cómo va quedando aquel? Y recuerden que el helado también puede ser un helado artesanal. Sí. Este es artesanal. Este realmente artesanal. Por ejemplo, mira. Yo le pongo este. Y de pronto le pongo uno de maracuyá, mira. O sea, estoy haciendo un mix. Porque a mí me interesan los colores. Porque por los colores también se venden. ¿Qué te parece? ¿Te provoca? Delicioso. ¿Provoca, no es cierto? Delicioso. Ya me están incluyendo varios inbox para que me lleve helado. Pero si equivocan, no me voy a llevar la absoluta. Todo se queda aquí. Te vas a quedar afónico. No importa. Bueno, ahí vamos. Ya, entonces... Un saludo a todo nuestro territorio patrio que siempre nos está viendo y siempre nos dicen cuando en Chiclayo ya llegamos. Sí. Vamos a ir con esos helados, con todos los secretos de los helados. Cuando en Arequipa ya vamos a ir a Arequipa. 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 Chiclayo. Tujillo. Piura. Tungas. Chimbote. Todo el litoral y el interior del país también. A pistola. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es una cosa que yo no dije. Es cada vez que pones helados, lo llevas al frío. Acá tengo que hacerlo. No queda más remedio, ¿no? Es rapidísimo. Uno y otro. Ok. Y continuamos terminando con este de aquí. Ya. Ok. Y le volvemos a dar esto de acá. ¿Le gustó? Sí. Es un postre de helados. No solamente es el helado. Así que tengo uno especial con galletas. Así que no pueden perder este el 23 en la clase. ¿Retiramos esto? ¿Retiramos esto? Sí. Ajá. Ok. Vamos limpiando. Vamos retirando. Ok. Entonces, ustedes continúan ahí nomás. Y fíjate, acá quitamos el cilindro. ¿Te das cuenta? Y ahora viene ta ta ta. Es lo posible. Crucemos los dedos porque no pasa nada. No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que cuando salimos, ¿qué te pareció? Esa delicia. Es algo diferente, ¿no es cierto? Y ahí lo tienes. Ahora, como decía, a lo mejor tú quieres... A mí me gusta lucirlo acá. Pero si tú quieres darle un toque, le podrías tapizar o hacer un espatulado con la crema. Pero en este caso solamente le voy a hacer esto. Yo termino acá. Yo quería hacer algo más que un helado. Y tengo más cosas nuevas, ¿ah? Sí. Y en el... Claro. Y en la clase que voy a tener... ¿Hay otro más listo? Ya. Va a estar también mi hijo Mauricio, que él es chef del cordón. De la parte cuando era Inat. Y él también va a hacer un helado. Y va a empezar también con sus clases de... Porque él es especialista en pescados y mariscos. Va a empezar con unas leches deliciosas. Así que... La familia y la escuela siguen creciendo. ¿Qué les parece? Ajá. Así que las espero. Es fabuloso para... Es... Es igual que esta compañía, ¿no? Que es familiar. Igualito. En mi escuela es lo mismo, ¿no? Un negocio familiar... Así es. ...y comparte conocimiento... Así es. ...y los profesionales de la reposibilidad. Tú puedes poner aquí la fruta que quieres. Ah, yo traje esta palta también. Porque, ¿sabes qué? De esta palta también hago helados. Así es. Así es. Es muy conocido. En Italia, mis paisanos... Mis paisanos, porque yo tengo la descendencia italiana... Ellos usan la palta en dulce nosotros con sal, ¿no? ¿Es cierto? Ya ves. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí. Interesante. Maravilloso. Se ve excelente. Unas texturas de color. Una variante de colores tenemos ahí. Y como digo... Y como digo, si yo hubiese querido... En el helado pongo también las fresitas deshidratadas. Ok. Y ya estamos. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos? Ya estamos bien de tiempo. Porque ya casi estoy... ¿Sí? Ok. Ahí estamos. Vamos a darle... A Johnny un bocado de helado. ¿Le damos? ¿Qué dicen chicas? No. No le... Ok. Ahí está. Ya. Vamos a poner al centro... Arándanos. ¿Y qué les pareció? Lindo, ¿no? Lindo, ¿no? Esto y muchas cosas más en mi clase del día 23. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Mira, qué lindo cómo va quedando. Quiero que le hagas una ponchada bien cercana para que nuestras amigas puedan disfrutar de este postre. Ok. Ok. También le puedes poner el aguaymanto. Mira. Siempre jugando con los colores, ¿no? Súper importante. Mira, yo acá también me encontré lindas ciruelas regio, ¿no? Las ciruelas, ¿no? En esta parte de acá. Sácame uvitas, racimitos. Le puedo poner racimitos de uvitas. Vamos ahí. Ok. Vamos retirando con salida. Queremos recordar a todos nuestros amigos, amigas que nos siguen en Facebook que ya viene el sorteo de la maravillosa canasta. Han tenido muchas vacaciones, ¿no? Así es. Hemos tenido muchas vacaciones. Se han gastado todo en Navidad. Ajá. Eso será. Eso será. Y esto te va a recuperar el bolsillo. Así es. Va a recuperar el bolsillo y la panza. Exacto. Así es. El bolsillo, el bolsillo. Voy a recuperar peso con ese helado. ¡Mmm! ¿Qué te parece? ¿Quedó lindo? Perfecto. Delicioso. Colorido. Y siempre lo tenemos gracias a Jobsa. Bueno, te cuento que las chicas han traído algo. Enseñen, ¿no? Enseñen, ¿qué han traído? A ver, ¿qué han traído? ¿Qué han traído? ¿El champán? El champán. A ver, sácalo. ¡Sácalo! 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 Y es que hace una semana, menos de una semana, me corrigen por aquí, el sábado fue la graduación de la promoción Karen Walsh, bien, la graduación de la promoción Karen Walsh, donde ya se han formado nuevas profesionales de la repostería. Son gay designers. Y van a celebrar, vean ahí, ya están viendo ahí el champán, así que miren esa combinación de champán y helado. Así que, champán, helado, colorido, Rosa Villacábala, Salunga, los premios de Jobsa, ¿qué más queremos? Es un miércoles poco común, es un miércoles refrescante y yo creo que todos nuestros amigos que siguen, que siguen nuestra página, tienen la oportunidad de siempre asistir a nuestras clases presenciales aquí todos los miércoles. Bueno, se supone que es un set y eso suele pasar. Hacemos la mención de la promoción Karen Walsh, los padrinos fueron los señores Johnny Yauce y la señora Olga Huacache. Así que siempre el agradecimiento a ellos por llevar adelante también este programa de Jobsa y el agradecimiento también a Rosa Villacaba por estas delicias. Hay que limpiar la mesa. Ya saben que encuentran a Rosa, a nuestra queridísima Rosa Villacaba, la encuentran en su página de Facebook como Rosa Villacaba con V o Rosa Villacaba Cake Design Innovation en Facebook. Bueno, entonces esto es lo que, el resultado es lo que tienen un buen helado, un buen producto y ahorita hay que echar números porque recuerden el postre es una cosa, el helado es otra. Pero empecemos a conquistar a nuestros clientes por los sabores, pues son súper importantes, ¿ok? Chicas, tomen foto, tomen foto. Así es, a ver, tenemos a todas las alumnas aquí tomándose fotos, disfrutando de la asistencia a esta clase en vivo, gracias a Jobsa y la visita en esta fecha tan especial de Rosa Villacaba. ¿Pero qué no se debe decir? Ahí han debido tapar, eso está mal. Ok, listo. Venga chicas por acá, ¿podemos? Ya estamos, cuidado, cuidado. Esto no es todos los días, así que estamos haciendo algo diferente. ¿Tú qué dices? Claro. Ok, ¿qué tal se vio? Se ve lindo, ¿no? Fácil, ¿no? No es tan difícil, no es tan difícil. A ver. A ver, la chiquita por acá, venga por acá. Venga, la chiquita por acá. La chiquita está adelante, ¿ah? Ok. No, no. Pasen con cuidadito, con cuidadito. El cabellito recogido, el cabellito recogido. Pasen, corren, 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 pasen. Al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio. Ok. A ver. Ya estamos. Ahí toda. Toma, 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 toma. Ok. Ahí viene toda la promoción. Toda la promoción. Toda la promoción. Kerry Waltz de la Escuela de Rosa Villaca. Así que manden un saludo. Digan viva, sonrían. ¡Hi, Kerry! ¡Hi, Kerry! Ahí está. ¿Qué tal les ha parecido la clase hoy día? Bueno. ¿Tienen? ¿Cómo que? Parece que no han tomado desayuno. Parece que no han amosado. ¡Rosa! Rosa, creo que las mandas nuevamente a tus clases. Sí, claro que sí. Porque toda alumna de Rosa Villacava tiene que salir feliz. ¿Cómo se han sentido el día de hoy? ¡Feliz! 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 Así es. Muchas gracias a Rosa. Muchas gracias por compartir los conocimientos. Compartir esa delicia. A ver, mi francesa. Chiffon Noir. Claro. Y las espera el 23. Y las espera el 23. Y las espera el 23. A ver, empieza tú. El curso de helado 2019. Una clase demostrativa de helados cremosos, frutados, ostras helados, cake de fresas naturales y deshidratadas. Ya saben, búsquenla enferma. No, pero ya, a la finta. ¡Ahhh! ¡Qué rico! Yo no voy a hacer finta, está buenazo. Así es, está buenazo. Como el locutor. Así es. Llamen a Johnny. Llamen a Johnny. Este... Vamos a pasar, ya vamos a aprovechar que ya están todas presencias ahí. Se esconde, Johnny. Vamos a aprovechar con el sorteo de la canasta veranida de jumpsack. La canasta, la canasta. A ver. Está buenazo. Vamos a... Vamos a... Vamos a tener ya la canasta. Queremos que venga Johnny. Está con calor. ¡Johnny! 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 Ahorita le pasa la cuchara por acá. Adelante. Sí, sí, adelante. Adelante, adelante. Es tu casa, Johnny. Ha venido con el pantalón mal. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Listo. Vale. Vamos a hacer ya. Antes de pasar con Johnny, vamos a cumplir con nuestros seguidores. De la canasta. Y la ganadora. Ya tenemos una ganadora. Sí. La ganadora es Johanna Martínez. Ok. Johanna Martínez, ya sabes, tienes que mandarnos un film. Sí. Yo gané. Yo gané la canasta veraniega. Yo gané. Yo vi la clase de Rosa Villacaba para que puedas coordinar con nosotros el recojo de la misma. Así es que vamos ahora al C Central donde vamos a ver a la promoción de las grabadas de la escuela de Rosa Villacaba. Y el padrino Johnny Chausen. ¿Cuántas abijadas has tenido, Johnny? Al año. 39. Johnny, 39 caras. 39 regalos. 30. 30. 30. 39 caras. 39 caras. Es el presupuesto de regalo de la diseño va a ser lo crítico, Johnny. Agradecemos a todos la presencia de la promoción Carrie Walk, la presencia de Rosa Villacaba y la presencia de Johnny. Y en esta vez es el invitado especial. Darío Cero. Siempre está con nosotros promocionando sus productos. Es la casa de Johnny Yauce, es la casa de Jobsack. Así que les agradecemos y les damos muy buenas tardes. Hasta la próxima. Chao. Chao.